Jueves y hoy hemos hecho una visita en Balnear de Huacachina, en la cual se están viendo ciertos árboles que ya han cumplido su ciclo de vida y en la cual se está haciendo una evaluación. Y hay muchos árboles jóvenes que no solamente amerita una poda, y no amerita mayor riesgo. Lo importante es que en las obras que se vienen realizando se tengan que preservar las plantaciones que existen y que la obra se adecue. Y en caso, por una necesidad mayor, que tenga que de repente retirarse un árbol, tiene que haber también en el proyecto la reposición de la misma, que es una cantidad más o menos, si hay un árbol que hay que retirar, un promedio de 20 a 30 árboles que hay que reponer en otro lugar adecuadamente. Entonces, eso es parte de los servicios ambientales que están normados y no ocasiona ningún problema al proyecto. ¿Cómo identificar un árbol? Nosotros, tal vez de repente en estos frotis hay un árbol que ya está deteriorado o que pueda caerse. ¿A quién le compete? Mire, nosotros tenemos un área de parques y jardines, la cual monitorea las áreas verdes de toda la ciudad. Entonces, nosotros emitimos una recomendación, pero quien determina exactamente si el árbol ha cumplido su ciclo de vida es como área competente el área de medio ambiente, a través de un profesional, un ingeniero agrícola, un ingeniero agrónomo. Entonces, pero ante todo eso, si hay un riesgo para la vida de las personas, eso prima ante una... pero incluye también una reposición. Si hay un retiro de un árbol, incluye una reposición inmediata, tanto en un proyecto de inversión pública o en un trabajo normal que tenga que hacer el área de parques y jardines. Pero se ve que no hay evaluación, supervisión. ¿Cuántos árboles en estado deteriorado se ve el día a día en diferentes lugares y parques? Por ejemplo, este sábado ha caído un árbol aquí en la avenida Conde de Nieva, la primera cuadra, y así mañana más tarde podrá seguir haciendo daño. Tal vez de repente un llamado y quién es responsable específicamente en el área de parques y jardines. Bueno, nosotros trabajamos conjuntamente con la gerencia de medio ambiente, ¿no? Entonces, agradezco su sugerencia, nosotros vamos a intensificar los trabajos y ver las zonas vulnerables donde un árbol puede pedir en peligro la vida de una persona. Pero siempre y cuando el retiro proceda con la reposición también del mismo en otro lugar, en una cantidad mayor, ¿no? Porque necesitamos áreas verdes en la ciudadica, ¿no? En el sector de Manzanilla, un tiempo, no desconozco en qué gestión fue, municipal empezaron a sembrar o plantar lo que son palmeras. Hay una palmera bastante grande que está levantando los cables de alta tensión. Ya se le mandó un documento a la municipalidad con fecha del año pasado, 2023, y no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué sugiere usted como defensa civil? Bueno, como defensa civil siempre vamos a cuidar la vida de la persona, o un bien público o un bien privado. Si eso ha sucedido, inmediatamente voy a coordinar con el área de Parque Sinjarri para toda la avenida Matías Manzanilla. También le quiero informar a la población que hemos hecho una visita por el recorrido procesional y también hay lugares donde se está haciendo la poda respectiva, el retiro de los vehículos para que transite normalmente la imagen del señor de Luren. Es un trabajo intenso y pedimos a la población también que nos comprendan. Entonces, gracias por la sugerencia y la vamos a incorporar en nuestro plan de trabajo. Otra de las inquietudes es la cantidad de cables que cuelgan en el ambiente de diferentes operadores de líneas como cables. ¿Se está tomando alguna medida y los postes que están en inclinaciones? ¿Me parece que es competencia también de defensa civil? Bueno, nosotros queremos así ser claramente. Hay un vacío en la norma porque nosotros hemos coordinado con OcicTel en el caso de las telecomunicaciones porque a veces habemos postes y la mayoría de los postes son por telecomunicaciones, empresas de Claro, de Movistar. Pero OcicTel dice que no tiene ninguna competencia. Entonces, yo creo que ahí falta un poco hacer un trabajo de campo, identificar qué postes le pertenece a qué empresa operadora y ponerle la sanción correspondiente. Al menos con Electrodunas el trabajo es más rápido, más dinámico. Pero el problema es con las telecomunicaciones. Hay postes que son de una propiedad privada en un dominio público. Nosotros no podemos intervenir. Lo que hacemos es exhortar, recomendar, pero en sí la intervención es directa a la empresa operadora y no la está haciendo. Entonces, también a la población de Ica en su momento vamos a informar qué empresa es esa que pone en riesgo a la población o la vida de un transeúnte. Y la población asumirá con responsabilidad si esa empresa cumple el bien social a la población. Porque es un gran peligro al ver los postes ya un poco inclinados o deteriorados en la base corroído que se ve todo el fierro de los postes. Hay varios sectores de la ciudad y que tengan conocimiento que son de empresas operadoras de telefonía, de celulares. de los interés.